Venga señores, vayan pasando, que hoy toca noche de dramas Os habéis dado cuenta que los miércoles suelo traer o historias tétricas o tops tétricos Pero todo con una atmósfera como oscura Oscura como tu alma, mamahueva, que no me quieres, coño Venga Zorito, pasa, pasa para adentro, que está ahí ya, aunque no te quiere Es que no nos quiere, macho Toma malas decisiones, eh Yo últimamente estoy proyectando la culpa en ella Yo soy una buena oferta, que no me quiere, problema suyo Señores, continuamos con nuestra vida Sean fuertes Como he indicado anteriormente, traemos un top de desmayos, colapsos, mareos, como lo quieras ver Y la verdad que jamás me imaginé haciendo un vídeo de este estilo Pero a veces el destino te lleva por unos caminos inesperados Así que bueno, pues aquí estamos Vosotros sabéis que el culturismo posiblemente sea una de las disciplinas más duras del mundo Todo culturista que se precie de ello lleva a su cuerpo a límites inimaginables Y límites un poco extremos Como era de esperar, límite y extremo va de la mano La preparación de un culturista es dura en sí Pero digamos que cuando llega la apuesta a punto Y se tienen que preparar para subirse al escenario Y enseñar todo el trabajo que hay detrás Esta es la parte crucial Entonces es ahí cuando se juega con el agua Muchos arriesgan un montón para salir bien pegaditos Para que la piel vaya pegada al músculo Pues esto más sumado a toda la traya que llevan encima Lo que provoca es que ocurren accidentes Por eso este vídeo se va a titular algo así como Déjame pensar Top 5 de desmayos O mareos Me valen ambas opciones En el puesto número 5 tenemos a una rápida intervención Por parte de la organización Que evita que el culturista caiga al suelo Además nos deja ver un lado muy positivo De sus rivales que dejan de posar Para preocuparse por su compañero barra rival En cuarta posición tenemos a un culturista Que si llega a tomar contacto con el suelo Pero de manera controlada Con la ayuda de su rival Se va al suelo Porque francamente es la mejor opción O sea, si tú te estás mareando La mejor opción es el suelo Porque escúchame Del suelo no te puedes caer Una vez tumbado De ahí no te puedes caer La cosa es que parece que está completamente ido En otra dimensión Pero aparece la típica solución de pueblo Las buenas hostias de Yayo Aparece en escena un señor mayor Y le mete Pero además seco Le mete así Le mete como unas hostias completamente tácticas Pero que funciona Que son resucitadoras En tercera posición tenemos a un culturista Completamente inflamado Completamente inmenso ¿Por qué no señalarlo? Que francamente yo no voy a dudar de él Pero parece que hace un busquets Yo no dudo de él Pero parece que nota el contacto Y al suelo Parece que está buscando La tarjeta roja para el rival Zorrete escúchame Si tú te mareas Te vas al suelo Pero ¿Para qué te agarras la rodilla? Quiero decir Parece que este culturista En el pasado fue futbolista Y todos sabemos que los futbolistas fingen Los futbolistas van al choque ¡Pum! Reciben un golpe aquí Y hacen automáticamente ¡Aaah! Y a meter teatro Para ver si fuerzan una tarjeta Y este señor se colapsa Se marea Va al suelo Y se agarra de la rodilla No lo entiendo No ha recibido ningún golpe ahí Espérate que he vuelto a ver las imágenes E igual tengo que hacer una corrección Quizás en esa postura Al flexionar las piernas Ha hecho daño en la rodilla No lo sé Pero sigue siendo un poco raro ¿Eh? Para mí que este era futbolista De niño En segunda posición Tenemos un mareo Bastante interesante Pero este culturista Tiene mucho punto honor Y al final Parece como que Como que no ha pasado nada El tío estaba apretando A más no poder Parece ser que se marea Se sale del escenario Para subirse Y seguir ahí Con el certamen ¿No? Lejos de rendir Se hace Aquí no ha pasado nada Y sigo No se ha visto nada Yo cuando estaba en el ejército Y la cagábamos en los desfiles Siempre nos decían Tú si la cagas La cagas Pero cágala De tal manera Que parezca Que no ha ocurrido nada Quiero decir De verdad se nota Cuando tú la cagas Y empiezas a hacer cosas En consecuencia Pero si tú la cagas Cometes un error Pero sigues bien recto Como si no ha pasado nada No se nota tanto el error ¿Sabes cómo te digo? Y es que desfila unos cuantos años 15 años en el ejército Dan para unos cuantos desfiles Entonces este señor Se cae del escenario Se sube Pin Sigue No ha pasado nada A ver Obviamente se nota Pero Pero de puta madre Eso sí Dislike Para todo el mundo Porque a este hombre Nadie Le ayuda Espero que ganase después Francamente En primera posición Tenemos a una bella damisela Que considero Que este desmayo Es el más grave Porque tenemos contacto De cabeza Contra suelo Y esto señores Es bastante serio Ella se va hacia adelante Pone las manos Pero inevitablemente Hay contacto Contra el suelo Y bueno Queda un poco así Como desfallecida ¿No? No es un golpe fuerte Pero bueno Ahí está La cosa es Que le echan agua O algún tipo De brebaje mágico Porque resucita Un poco Como demasiado bien ¿No? Señores Que me dejen a mí Este agua Porque yo me levanto Todos los días Por la mañana Muerto en vida Yo todas las mañanas Me levanto de la cama Y pienso ¿De verdad merece la pena vivir? Tengo mis dudas Chicos Muchísimas gracias Vídeo rapidito Vídeo bien fresco Y sabroso Vídeo de miércoles De pura atmósfera Tétrica Y bueno Espero que os haya gustado mucho Que hayáis echado el rato Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau